¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, detesto el botón A! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí queda en el torre! ¡Esa idea! ¡Está bien feo! ¡Ah! ¡Era verdad! ¡Vamos, comandante, parece bien! ¡Que te pegue! ¡Que te pegue! ¡Que te pegue, dice! ¿Qué onda ahí? ¡Que se pegue! ¡Que se pegue! ¡Dios teo mi puta! ¡Que esposa! ¡Que traje! ¡Está bien! ¡¿Te demente?! el ataque es un tiro, es un leguero, 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 lo vendí al día siguiente y fui a comprar uno de los leguero, me gusta el escenario, es un leguero, pero me gusta, estoy pegándole a la mano, me gusta el escenario, pero no lo que será la parte que es el escenario, pero la parte que se debe hacer es todo. Nuevo consejo. No, la verdad que no. Gracias por su insípido y mediocre tutorial. Bueno, es que yo no lo necesitaba, nada más con que me digan con qué botón se pide y salte. No. 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 Qué aburrido es este sujeto y horrible por cierto. No. 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 ¿Cómo se supone que llegamos ahora? ¿Qué? Pensé que lo sabía. Parece que todas las viejas viejas están cerradas. ¿No el Master Yensei diría que Sora debería confiar en la guía que su corazón le da? ¡Vamos, Sora! ¿Cuál es el camino? Um... ¡Hey! ¿Puedes ser serio? ¡Dame un descanso! Estoy intentando. Estas cosas necesitan tiempo. ¡Ah! Bueno, desde que ya hemos estado antes, ¿por qué no intentas pintar a nuestros amigos como estamos ahí? No podría esperar menos de Disney y su decoración. Solo vean la nave. Parece un cuarto de niños. ¡Wow! ¡Sorry, no tengo nada! ¿Qué esperabas? ¡Muy tu corazón sea tu guía. ¿Qué es eso? El Master Yensei siempre ha dicho eso. ¿Qué? Tal vez nos fuimos en nuestros aventos importantes importantes. ¿Era? ¿Para una bellita? No. No. Tal vez que lo pensé... ¡Muy tu corazón sea mi guía guía. Ha ha! ¡Hasta la próxima! ¡Tengo que ir! ¡Es tuve! ¡Bien! ¡Olympus Coliseum! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Oh, un logro! Por ver una cinemática de dos horas. ¡Gracias, está muy bien! Y el plan que Hades devisó hace 18 años, va a llegar a alcanzar a la finalidad. Los luchos habían predicado en este futuro, el día que él tomaría la control de Olympus y regla sobre todo el cosmos. Hades' ultimamente intentos, usando Terra, Cloud, y Oran para avanzar sus planes para la conquista, ha fallado. La hora aún no era correcta. Pero ahora los planetas estaban alineados, y nada podría pasar. y nada podría pasar. Una espuma de la oscuridad se despejó de su rank celestial. Y una vez, Hades liberó los titanes de su prisión. Algunas de ellos, las mismas monstruosidades que Sora y sus amigos habían peleado ya antes. se despejó antes. Cuando ambos los titanes y su deseo de la venganza contra Zeus se reinvigoró. Hades empezó su ataque a Olympus. ¿En serio? Me disculpa porque apareció esta basura. Es que... es que es malo con ganas. Mira, aparece el Instagram del Kingdom Hearts. Que lo denuncie, dice... Bueno... Tras habernos robado otra vez 15 minutos de nuestra vida. Espero les haya vuelto a gustar esta cosa. Y... No sé. Sigan diciéndome si quieren que lo termine. En fin, la nomenclatura. Chao.